de France 24 en la ciudad de Seúl, capital de Corea, para conocer allí lo que está sucediendo. Muy buenos días para usted ya en día, Domingo Andrés. ¿Y qué novedades hay de este posible encuentro entre el presidente Trump y Kim Jong-un en la zona desmilitarizada de la frontera? Pues hoy ya conocemos cuál va a ser la agenda del presidente Donald Trump en la segunda jornada de su visita a Corea del Sur. En primer lugar el presidente estadounidense va a mantener una cumbre con su homólogo surcoreano Moon Jae-in y desde ahí se va a ir desde Seúl en helicóptero a la frontera donde primero lo van a llevar a un mirador para que observe la zona desmilitarizada entre las dos Coreas. De ahí lo van a transportar a la zona de seguridad conjunta, que es el lugar donde ya vimos el año pasado donde se reunieron los líderes de las dos Coreas. Es aquí donde supuestamente se vería con Kim Jong-un y sabemos, eso sí, que de producirse el encuentro sería muy breve porque solo está previsto que esté en esta zona de seguridad conjunta durante unos 10 minutos. Andrés, ya lo mencionábamos, no hubo una invitación formal por parte de Washington ni nada de invitaciones de tipo diplomático. Es un encuentro informal que se da por sentado que Kim Jong-un va a asistir. ¿Qué se sabe al respecto? Sí, efectivamente, no se sabe al 100% si Kim Jong-un va a asistir al encuentro, pero se da por hecho de que va a estar ahí porque los norcoreanos respondieron a la oferta de Trump diciendo que se trata de una propuesta muy interesante y positiva para las relaciones bilaterales. En cuanto al encuentro en sí, se espera que tenga poco contenido más allá de gestos simbólicos, como por ejemplo la posibilidad de que Trump decida cruzar la frontera y convertirse así en el primer presidente de Estados Unidos que pisa jamás territorio de Corea del Norte. Como decimos, en caso de producirse sería más bien un encuentro más simbólico que sustancial, pero puede ser muy importante porque puede demostrar que el diálogo sobre desnuclearización entre ambos países sigue vivo pese a la fallida cumbre de Hanoi que se celebró en febrero.